Distinguir a un Uber, miren, ahí trae la pantalla Así distingues a un Uber Bueno, la verdad que vamos a ir a León, Guanajuato Son alrededor de 3 horas, 230 kilómetros Si no me equivoco Vamos a ir con 4 amigos de Uber también Nos decidimos a... Bueno, me invitaron, yo ni sabía que onda Me invitaron hace una semana Fuimos, fuimos Vamos a ir, cabrón, chingada madre Vamos a ir a León Vamos a ir al festival del globo Son como 200 globos Es la... El evento, el tercer evento más grande del mundo Lo estuve leyendo en la mañana y ya se me olvidó El tercer evento, ¿qué más? Son como 200 globos 4 millones de personas Es lo que leí, amigos, no me crean Yo tampoco sé, es mi primera vez que voy Pero yo creo que va a estar chido Son alrededor de 3 horas Ahorita los voy a ver aquí en el tech A la verga putos Dale like y suscríbete A huevo No puede faltar el deseguido de campeones, mira Ya nos vamos, amigos Vamos a tardar como... Como 3 horas, güey Estos güeyes compraron moto Nuevecita, papá Va a ir al festival así como la ven Pues yo, por más jodido, pues Con mi moto vieja Pero vamos a darle, amigos Espero y nos vaya bien Y no nos pase algo No puede faltar la buena música De Robin Shoot Mira que el, güey, como siempre Bien atrabancado Pese a Dios que nos vaya bien, amigos No se lleva a su novia Pero lleva a sus cascos Vamos a darle, amigos ¿Qué, güey? ¿A la gas? Sí, güey La acaba de comprar Y ya le ha metido un manchizo, güey Vamos a darle, primo Les iba a proponer que saltáramos al camión Pero no Apera vamos aquí en Huatacarea, amigos Ya estamos bien emocionados Vamos con nervios Vamos con frío Con el moto de fuera Vamos con la matraca Vamos con todas las ganas De llegar al León Llegar al León nada más A ver los globos La primera caída, amigos Se cayó, Gustavo Valió La acababa de comprar Ya, güey Se cayó, amigo Gustavo La acababa de comprar, carnal Acababa de comprar esa moto hace como tres días Y le metes a frío Estamos en Salamanca, amigos Estamos a punto de llegar A León Nomás nos hace falta como una hora Güey, te está tirando aceite, güey Por fin, amigos Hemos llegado a Guanajuato Patrimonio Cultural de la Humanidad Ahorita nos vamos a dirigir al Parque Metropolitano Donde se encuentra el evento del Festival Global F Pero no sé Vamos hacia allá Y pues vamos a entrar Les voy a mostrar cómo está todo ese show Miren esa oruga Eso es un objeto muy extraño Hemos llegado Estamos aquí en Ya estamos en Guanajuato Nos dirigimos hacia el centro Vamos a ir al centro A almorzar algo Y de allí al festival Amigos, hemos llegado Ahorita vamos a dejar las motos en este estacionamiento Nos metimos ilegalmente No sabemos si nos van a cobrar o no Pero hemos llegado Y ahorita vamos a dirigirnos hacia... No sé dónde, chingados ¿Hacia dónde vamos a ir, güey? ¿A dónde vamos a ir? A comer Vamos a dirigirnos a comer Algo típico de aquí De Guanajuato Momia Momia Vamos a ir a comer momia asada ¿Vamos a ir a comer momia asada? Al huevo Voy a hacer un video yo creo Voy a venir aquí a Guanajuato A turistear Yo creo que Venimos muy deprisa Pero a mí sí me gustaría venir Y mostrarles que hay aquí Es como que algo muy Muy rústico Miren aquellas montañas Muy perrón amigos Así que voy a venir a Si me da la oportunidad Voy a venir otra vez a Acá Guanajuato Para mostrarles cómo está Todo este rollo Porque me parece muy bonito Otra cosa Ahorita ya nos dirigimos hacia Vamos hacia León Conta con una hora y media Pensamos que ya habíamos llegado Pero no Todavía no se ve la noche Bastante Parado por quinta vez A cargar gasolina Otra vez Acá el güerito Está cargando gasolina Otra vez Estamos aquí en un río Mamalán Ese no es caño Se ve sucia Pero no es caño Es drenaje Pero no caño Le esconde las llaves A la matraca Están ahí tiradas Por fin Después de Ocho horas Hemos llegado Estamos a unos metros De entrar al parque Allí es donde se va a realizar Todo Mira Un globito Pues ahorita No sé si haya pasado Eso de los globos Yo creo que ya Creo que fue en la mañana Ahorita nada más va Va a haber Concierto Y Cosas Amigos Hemos llegado Estamos entrando Al parque Metropolitano Son como las Cinco de la tarde Nos aventamos Como seis horas O siete horas Lo bueno que ya llegamos Ahorita vamos a No sé Qué hay ahorita Creo que ya no hay Nada interesante Hasta la noche Cuando Se presenta Matt's Carrey O no sé Cómo se llama El DJ Pero Vamos a caminar Hacia allá A ver qué onda Después de esto No sé Qué vamos a hacer Porque ya no hay Nada importante Ah güey Ese es el de Lalo Es mi nombre Ay Te lo siento Ya Déjalos Déjalos Pero después Ya andan Hemos llegado Ahora sí Vamos a entrar Cuántos nos cobraron Por el boleto Fueron 130 Cálmate Ya llegamos Ya llegamos Cuando le haga la tentamita Ahora sí Te voy a dejar Atrás por abajo No es cierto Si era del pinche No me alcanzaba ¿Cómo no? Ahí es donde se van a presentar Al ratito Al ratito en la noche Toda esta gente Ya está formada Para ver el evento No sé qué pedo Güey ¿Qué va a haber allí güey? ¿Qué? ¿Qué va a haber allí? Ahí Ajá Va a haber una orquilla masiva Al rato ¿Cómo a qué horas? Ahorita que se mete el sol Luego lo empieza Chilo Ajá ¿Tú con quién? Yo No, yo nomás voy a ver aquí Ok Gracias amigo Estamos aquí en el inflado de globos Porque te va a empezar el concierto Y empiezan a parpadear los globos Al ritmo de la música Se va a poner perrón Vamos, vamos, vamos Mañana a ver si alcanzamos a las 11 El vuelo de globos Esa es a las 7 de la mañana No, cómo no güey Ah, si te ves güey en las manos Ay, te ves un perro ahí ¡Feliz año güey! ¡Feliz año güey! ¡Feliz año güey! evento estaba tocando quien estaba tocando hoy martín garritz hemos hemos notado que estaba haciendo playback y decidimos salirnos no vamos a ver si vamos al centro a ver qué conseguimos para comer o dónde vamos a dormir acompáñenme a esta venta miren la catrina se va a caer de la silla vamos a dar hola buenas noches este disculpe hablaba para preguntar sobre los cuartos que rentan bueno nos vamos a quedar en un hotel son alrededor de las que son muy bien que ahora son pentejo las 10 15 nos cobraron como mil mil trescientos mil 350 por culpa de este travesti hay una masacre buenos días amigos son las 7 de la mañana y vamos saliendo de aquí de un hotel de malamuerte nos cobraron 540 por por habitación pero como 1300 de los cinco pero nosotros tres nos quedamos en uno vamos y ahorita leona es que no puedes dar el sentido contrario vamos a ir a darle a león a tomando las fotos y ya nos irá morir ya me hubiera gustado quedarme otro rato otros días aquí en león pero tengo responsabilidades tengo que llegar a la casa y a trabajar en tuberis yo creo que voy a empezar a hacer más videos así voy a empezar a hacer una serie de videos mamalones espero pronto y y aquí en el estadio de león creo que nos vamos a despedir con este vídeo poco a poco estaré subiendo más vídeos mamalones amigos espero les guste y hasta la próxima amigos